un especial que dieron sobre todo 93.1 amor, bachata y más gracias por estar con nosotros en la bodega de la mañana tremendo TVT pero lo que si es hoy no es un TVT señores tenemos de invitado en la bodega de la mañana uno de los grandes artistas quien no ha cantado una canción de este gran artista compositor, cantante argentino, venezolano y por territorio dominicano, Ricardo Montaner buenos días y colombiano tu eres uno de los productos más vendibles en América Latina caramba, me encanta y con los años con los años no cabe duda de que tu eres uno de los grandes líderes de la música romántica del buen verbo a la hora de cantar como te sientes en el área triestatal Dios mio por qué a esta hora le dice a uno todo eso y uno no tiene suficientemente despierto el cerebro aún como para asimilarlo no me lo quiero perder así que sigue grabándolo porque al mediodía cuando esté despierto lo quiero volver a recordar claro que si mi amor bienvenido a la bodega de la mañana mi corazón ¿dónde está la tribu? porque tú siempre vienes aquí con todos tus hijos a ver ¿y qué ha pasado con ellos? estoy con Marlen Marlen está saliendo ahora a hacer un está haciendo una investigación sobre sobre educación especial sobre todo por lo del colegio que vamos a hacer en República Dominicana trabajamos con niños especiales y todo eso y mañana a la madrugada llegan Mau y Ricky que están en Buenos Aires ahora ay qué rico está cumpliendo años Mau entonces voy a pasar la mañana con él y al mediodía me voy a Costa Rica que vamos a tocar allá ay qué delicia mucho éxito que están teniendo ellos también también imagínate mira por dónde viene la sangre que le corre a su muchacho es puro artista Ricardo Montani gracias por estar con nosotros en la bodega de la mañana mencionaste que estás trabajando en un proyecto para una escuela en la República Dominicana muchos quizás no sepan pero tú estás residiendo en República Dominicana ¿cómo te sientes el tener que dejar tu país Venezuela donde tú te criaste donde prácticamente formaste tu carrera y tener que dejar Venezuela para irte a República Dominicana? no, no, no fue así no fue así yo vivo, ni tampoco vivo en República Dominicana ¿dónde tú vivís? exacto vivo en Miami hace 20 años 20 años no me fui por las mismas razones que se va la diáspora venezolana que hoy está pasándola tan mal yo me fui por una cuestión de de que por un lado venía lo que está pasando y fuimos previsivos con Marlen mis hijos eran muy chiquitos y dijimos aquí viene algo fuerte con este tipo que es medio visión a futuro tuviste exacto entonces cuando vimos que la cosa se convertía en algo medio como un histoide salimos de Venezuela por estrategia no porque en ese momento estuviera la crisis que hay ahora fíjate, es importante que tú mismo nos aclares esta parte porque por ejemplo, a mi perspectiva tú resides en la República Dominicana en una parte espectacular yo tengo una parte del año en la que vivimos allá muy próximamente vamos a pasar más tiempo todavía estamos desarrollando un proyecto que tiene que ver con una escuela Marlen ha trabajado mucho tiempo con nuestra fundación en los Estados Unidos tenemos una fundación allá para niños con capacidades especiales y ahora vamos a poner una escuela en Samaná que tiene que ver con educación típica o sea con la educación la básica exacto, con la educación básica pero aumentada con unos estilos de educación que Marlen ha ido investigando en diferentes partes del mundo modelos educativos que vamos a implementar en República Dominicana y la gran noticia lo mejor de todo esto es que la escuela va a servir como modelo y ya el Ministerio de Educación nos dio la hermosa noticia de que ese modelo lo quieren replicar en el resto del país yo estoy muy agradecido eso es muy cool porque si haces el trabajo en un lugar pero eso suena a algo como que se puede mover el prototipo digamos de la escuela lo vamos a hacer en un terreno adyacente a donde está la casa que nosotros tenemos allá en ese terreno vamos a construir la escuela ya pronto vamos a empezar a construirla pero lo más bonito de todo es que eso va a servir de modelo para que el Ministerio de Educación replique esta forma educativa que tiene mucho que ver con mezclar la educación tradicional con la educación outdoor o sea fuera del recinto de un salón de clase hemos introducido en el pensum que vamos a dar cosas como la apicultura interesante por supuesto la música vamos a tener grandes maestros dando clases de música y clínicas musicales eso me encanta y permíteme decirte algo Ricardo Montaner felicidades y agradecida como dominicano ojalá y grandes artistas como tú de tu calibre tomen conciencia y hagan este tipo de aportes porque lo que necesitamos es invertir en la educación porque ese es el futuro pero invirtiendo rápidamente el tema después me felicitas cuando esté construida la escuela es un proyecto pero la iniciativa la iniciativa ya lo vale cuando esté la maestra dando clase ay me vas a invitar a dar clase de locución por allá ay pobre niño me encanta mira me encanta esta colaboración que has hecho con Farruko sería la primera vez que que haces una colaboración con él ¿verdad? tengo entendido con Farruko sí ¿y qué tal la experiencia? el tipo es un ángel y háblame del peluquín que se le subió ayer a Farruko ¿le enviaste tus vibras? ¿a cuándo? ¿no supiste? no que a Farruko estaba en un concierto y el peluquín se salió volando se quedó calvo en el concierto a cualquiera se le vuela pero qué pena Farruko mira buenas vibras te envía a tu compañero te queremos mi amor te queremos tú sabes lo chévere de vasito de agua y en específico que sea con Farruko Farruko yo creo que de los artistas urbanos que hacen colaboraciones Farruko es como que el que más se trata de acoplar a la persona con quien está cantando él es un tremendo intérprete pero lo más importante aparte de que es muy buen intérprete es que es un creativo enorme el tipo escribe muy bien toda la línea que él canta en la canción la escribió él en cuestión de minutos o sea es un tipo con un con un de verdad una capacidad exacto y es bien Farruko lo que él escribió pero también es como no sé como que tiene tiene la esencia de ambos como un tributito a Ricardo que está cantando con él tú eres el coautor y nunca pierdas tu esencia en este tema pero vamos a escuchar un poquito para que toda la voz de la mañana disfrute un poquito de vasito de agua aquí disfrutando con Ricardo con Ricardo Montaner y seguimos aquí conversando de muchas cosas muchísimas cosas 93.1 amor está todo el día con el brazo así no porque lo estoy haciendo exclusivamente porque estás aquí si no no con él no gracias con él con él no 93.1 amor bachata y más gracias por estar con nosotros en la bodega de la mañana Ricardo Montaner nos acompaña en esta mañana estamos en primer lugar entonces mi amor que tú lo digas me honra en todos los demos gracias gracias ¿qué hay que decir en todos los demos? en todos los demos y en todas las muertes en todos los demográficos exactamente y las edades correctas hispanos estamos número uno pero pero este loco pero deberían decirlo más fuerte somos número uno dilo conmigo somos número uno pero hay unas cosas gubernamentales por ahí que uno tú sabes hay que eso se festeja claro que se tiene que festejar yo le estoy festejando hoy día contigo pero aquí la que está haciendo la pregunta soy yo tú me estás como que haciendo la pregunta no 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 solo pregunté si era verdad que estaban en mi mira vasito con agua ¿qué tiene? vasito de agua vasito de agua no 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 espérate vasito de agua ¿qué tiene este tema de diferencia con otras interpretaciones por ejemplo que has hecho que tienes mil quinientas interpretaciones lo que me pasa con esta canción es que me da como risa ¿por qué? bueno porque uno se sienta a escribir y nunca sabe lo que le va a salir y entonces ponen una frase este que cuando si estoy leo me ahogo en un vasito de agua o sea es una frase como que rara que salga ¿no? este después que salió la frase yo digo ¿qué acabamos de escribir? ¿qué es esto? pero el vasito de agua fuiste tú que o sea te nació a ti esa palabrita sí claro ¿en qué estabas pensando? ¿cuál fue tu usa? por eso te digo es raro que a uno le salga una frase así o sea porque bueno tú dices y llevarte a la cima del cielo donde existe un silencio total o bésame la boca con tu lágrima de risa no pero mi amor tú tienes que no poner sin ti me hago en un vasito de agua es como raro pero es raro es raro pero la cuestión es que por más raro que a ti te parezca a la gente le llega a la gente le llega por eso es que por encima del cielo es una canción que es timeless es una frase que uno usa cuando uno le dice algo a una gente y uno le dice oye te estaba jogando un vaso de agua te estaba jogando un vaso de agua claro pero el vaso no quedaba bien ok en un vaso de agua no cabe entonces tuve que ponerle vasito en diminutivo precisamente para que entrara en la cuánto cuánto tiempo tardaron ustedes en terminar de construir este tema este sencillo para lanzarlo al aire duraron mucho tiempo fue algo que nació espontáneo muy rápido la canción estaba terminada y mezclándose y esa tarde eran como las 3 de la tarde yo estoy preparándome un té en la cocina del estudio y llega Farruko también a la cocina y te dice ha hecho papi y él estaba Farruko estaba en un estudio yo estaba en otro en el mismo lugar y entonces llega Farruko un abrazo y nos conocemos pues no nos conocíamos y me dice mi papá está cumpliendo años podemos grabarlo así como hiciste tú con tu amiga ay que lindo mi papá que está cumpliendo años él es un niño Farruko es un niño y entonces me dice podía mi papá que se va a poner tan contento claro y entonces va y al rato me lo pone al teléfono y saluda al papá y todo eso y cuando cuando cerramos me dice ¿qué está haciendo por aquí? bueno estoy mezclando una canción ¿se puede escuchar? sí claro ven y se mete al estudio le pongo la canción y cuando termina la canción me dice maestro yo me puedo subir ahí eso suena raro yo me monto ahí maestro bueno me dice mañana a las 2 de la tarde ¿se puedo venir? le digo claro y yo por dentro claro ¿cómo no va a poder venir? si hay que abrir la canción de nuevo la abrimos y él llegó a las 2 de la tarde al otro día él lo dejé solo en el estudio y a las 5 me mandó un whatsapp ya con lo que había grabado wow increíble increíble ahora él es un genio la verdad te voy a decir una cosa yo no sabía que me hubiese ido tan espontánea así y la mayoría de cosas que nacen así de forma espontánea son las que tienen más éxito pero también con la trayectoria que tú tienes Ricardo Montaner o sea en imaginar que un artista tenga la oportunidad que tú se la dejas así tan de forma tan espontánea o sea también hay que estar bendecido de que Ricardo Montaner te diga ven vamos a grabar sí pero te digo por otro lado estas cosas que suceden así tan espontáneas a veces aterrizada porque porque uno dice Dios tiene para uno una sorpresa así real yo no lo tenía ni pensado yo estaba haciendo mi proyecto y yo no había pensado en colaborar con nadie y hay un sencillo que saqué primero que se llama ¿Qué vas a hacer? que es una una balada bien bella y me pasó algo parecido con Balvin estábamos en Buenos Aires con Marlen yo estaba haciendo la voz argentina y estábamos allá y me llaman Mau y Ricky con Balvin me manda un videito y cuando veo el videito es Mau, Ricky y Balvin en el estudio oyendo la canción y Balvin bailando mi canción ¿qué vas a hacer? y todo el rato me llaman FaceTime y me dice Balvin oye pero no me invitaste a cantar y yo no pero cómo te voy a invitar a cantar si no sabía que quería cantar y le digo y le digo bueno ya no cantaste pero ¿por qué no eres el actor de mi video? ¡Ay Dios mío! ¡Qué cosa! No si tú quieres una modelo me avisa porque vamos a aprovechar hoy todito estás reinventándose ahora con este nuevo tema vasito de agua con un farruco y fíjate te quería queremos hablar de muchísimas cosas contigo yo quiero hablar un poquito contigo sobre Venezuela porque nosotros hablamos mucho de nuestro pueblo venezolano aquí por todo lo que está pasando y todo lo demás fuera del aire estamos hablando que tú fuiste una de las primeras figuras que estuvo en este concierto este concierto grandísimo que se hizo en la frontera en febrero y entonces primero que nada yo quiero saber cómo estaba la atmósfera allí y quiero saber si tú piensas que el concierto pues recogió frutos es mi pregunta el ambiente ahí bueno primero que nada porque estuve estuve porque la convocatoria aun cuando la razón era diferente se asemejaba mucho a la que hicimos con Juanes hace 18 años atrás cuando fuimos a cantar los seis a la frontera en la que la madre de Chávez de quererse pelear de irse a las manos pues con con Colombia y en una diferencia que había entre Colombia Ecuador y Venezuela en aquel en aquella época en todo caso en todo caso este porque estuve porque siento que había que hacer ruido había que simbólicamente era una manera de visibilizar hacia el mundo que no necesariamente que no necesariamente está pendiente de esas cosas tú en el otro lado del mundo hablas de Venezuela y no necesariamente saben donde queda no hablas de Colombia y no necesariamente saben donde queda y mucho menos lo que está pasando en los ciudadanos entonces entonces la convocatoria principalmente que hizo que hizo Guaidó en ese momento era una convocatoria con esa dignidad de querer visibilizar la situación luego aparte de eso había una iniciativa de Richard Branson de acumular plata para ese dinero donarlo a la ayuda humanitaria que en principio estuvo muy bueno casi todos nosotros pagamos nuestros gastos sin embargo él estuvo aportando alguna cosa para para el nivel de logística que se hiciera el concierto pero la gran mayoría de nosotros pagó sus aviones muchos de nosotros no usamos ni hotel ni nada porque llegamos cantamos y nos fuimos creo que el cometido se cumplió que era visibilizar la problemática venezolana especialmente el de la diáspora el problema que tienen de tener que irse del país caminando inclusive eso se logró lo de la reunida del dinero yo creo que no fue tan exitosa como como se pensaba pero yo te diría que es lo secundario lo primero es que logramos con ese concierto es que en todas partes del mundo entendieran que lo que estábamos viviendo en Venezuela es un verdadero problema que tiene que ver con los derechos humanos aprovechando que estás aquí nos encantaría ya para cerrar esta entrevista nos encantaría tenerte el día completito aquí y conversar contigo pero para cerrar me gustaría que le dieras un mensaje a todos los venezolanos que están en el área triestatal luchando por hacer una nueva vida queriendo volver a su Venezuela y después de ese mensaje que le des a los compuebolanos venezolanos nos digas cuándo tienes más conciertos y cuándo vas a estar en nuestra área vamos a volver en marzo el año que viene a hacer conciertos del año pasado fue inolvidable y queremos volver a hacer yo estuve ahí fue bellísimo y respecto a los paisanos que me están escuchando pues siempre irse pues es una gran pérdida siempre cuando uno deja su patria es una gran pérdida en mi caso el dolor es lo veo en la a medida que voy recorriendo por el continente entero me consigo a la diáspora me consigo a todos los venezolanos que han tenido que dejar el país a todos ellos puedo decirle que hay esperanzas y que la presión que está ejerciendo digamos la la comunidad internacional ha sido muy fuerte la presión que ejerce los estados internacionales es muy fuerte y que ganaremos por cansancio que yo creo que el desenlace es evidente y estará ahí a la vuelta de la esquina wow muchísimas gracias Ricardo Montaner recuerda esta es tu casa tú vienes cuando quieras muchas gracias cuando quieras me encantó venir esta es mi primera entrevista del día este en un día largo pero 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 comenzaste bien pero comencé también también ahora me voy a llevar el videito que hiciste al principio gracias que Dios lo bendiga y gracias por el apoyo de siempre de todo el equipo de ustedes siempre me apoyan Ricardo Montaner aquí en la bodega